Bueno, hoy es 21 de marzo del 2020. Estoy en la zona de Neombo, muy cerca del aeropuerto de Colombo, en Sri Lanka. Y nada, aquí ayer a las 6 de la tarde se decretó un toque de queda y un cierre total de establecimientos, restaurantes, etc. Y es lo que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, la poca gente que está saliendo a la calle, pues supuestamente se la está jugando. Para ir al aeropuerto necesitas un permiso de la policía, que se supone que solo se lo están dando a los hoteles. Por lo cual los hoteles también han subido los precios para hacerse traslado. Pero ya no hay ni taxi, ni tuctú, ni uber, ni nada. Y bueno, así está el rollo. No hay farmacias abiertas, no hay nada. O sea, no se puede comprar, por ejemplo, ni mascarilla, ni guante, ni desinfectante, ni nada. Así que también eso es una putada en una situación como la que estamos. Que se supone que lo que queremos es llegar al aeropuerto y no sabemos qué va a pasar. Así que nada, yo con mi palco pues intentaré seguir informando a lo largo del día. Y si todo va bien, pues no sé si quedan 16 horas o algo así para mi vuelo. Y pues con mucha paciencia. Hasta pronto. Esperemos.